¿Qué les parece si vemos el video de Infodemia con un recuento de las mentiras y el discurso de medios de comunicación en redes sociales también y sobre los nuevos libros de texto? México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Son los nuevos libros de texto, que yo además ya no les voy a decir gratuitos, de gratuitos no tienen nada, lo que sí tienen es esa carga comunista. Vamos a poder estar seguros de una cosa, que van a aprender todavía menos que antes, en defensa de un ideario. No hay pedagogía, hay ideología. La CEP quiere volver de los salones de clases un laboratorio para crear una generación de niños idiotas y militantes. Ninguna mamá quiere enseñarle a su hijo que está bien ser pobre. Y aquellos que tienen la oportunidad de recibir otra educación, la educación privada, serán los que irán ganando los puestos. Y perdón, pero me da pánico imaginar que un día el futuro de México se convierta en la realidad que se vive en países como Venezuela, Nicaragua, como Cuba. Todos deberíamos revisar los contenidos con lupa, porque el diablo está en los detalles. Los nuevos libros de texto son objeto de un intenso ataque de noticias falsas y desinformación sin sustento, impulsado desde el prime time de la televisión privada, las primeras planas de los diarios y sus espacios de opinión con el siguiente temario de mentiras. Uno, falso que el reparto y entrega de los nuevos libros de texto es ilegal. La Secretaría de Educación Pública informó que no existe ningún amparo que le prohíba repartir los nuevos libros de texto gratuito. Además, la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, explicó. En cuanto esto suceda, se implementará el mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación. Dos, falso que no se haya consultado a la sociedad civil, profesores y especialistas para el diseño de los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos. En los trabajos para elaborar los libros de texto gratuitos participaron 1,998 creadores de contenido. Se realizaron 32 asambleas nacionales con más de un millón de docentes participantes, donde se llevaron a cabo 109,089 respuestas diagnóstico de planes, programas de estudio y libros de texto. Además, se realizaron jornadas de diálogo con padres de familia, donde se reconoció la necesidad de la mejora en la forma de la enseñanza y la diversidad de contenidos. La Subsecretaría de Educación Básica de la SEP informó que la revisión de los libros de texto gratuitos contó con 925 revisiones de profesionales de todo el país, pertenecientes a 55 dependencias de adscripción de los ámbitos educativo, cultural, federal y estatal, del gobierno federal y organismos profesionales independientes. Tres, falso que a través de los libros de texto gratuitos se trate de imponer una ideología a los niños. En medios de comunicación y redes sociales, comentaristas y políticos aseguraron falsamente que los nuevos libros de texto pretendían imponer el comunismo a los niños, aseveración a la que respondieron los internautas con memes. Lo cierto es que los libros de texto tienen un fundamento científico y humanístico, por lo que promueven los derechos humanos y tienen la finalidad de facilitar la comprensión y dominio de las ciencias y humanidades. Cuatro, falso que se elimina la enseñanza de las matemáticas. Todas las estrategias de enseñanza planteadas en los libros de texto gratuitos se basan en las matemáticas, así como en el desarrollo de habilidades necesarias para interpretar y analizar información y resolver problemas. Infodemia. Hasta aquí la sección, que todas y todos tengan un buen día. Gracias, señor presidente.